¿AMLO es el peor enemigo de Javier Milei? López Obrador es verdaderamente patético, lamentable, repugnante. Es decir, ¿quién es López Obrador para decirle a cada uno qué es lo que es votar bien y qué es lo que es votar mal? Javier Milei gana las elecciones presidenciales de Argentina. Que hoy comienza el fin de la decadencia argentina. Hoy se termina el modelo empobrecedor del Estado omnipresente. ¡Viva la libertad, carajo! Respetamos la decisión, aunque es algo que consideramos no les va a ayudar, con todo respeto, fue un autogol. Lo que pasa es que Milei lo dice porque es un deslenguado. La democracia argentina hizo historia eligiendo a Javier Milei como presidente, luego de décadas de izquierda kichnerista. Y aunque hay mucha gente emocionada por el triunfo, algunos han advertido que el nuevo mandatario es un acérrimo rival de nuestro cabecita de algodón. Ambos han protagonizado encarnizadas declaraciones y se dice que, debido a sus diferencias ideológicas, México y Argentina podrían enemistarse por completo. Este 19 de noviembre, Javier Milei arrasó por más de 11 puntos de ventaja a su más cercano competidor, Sergio Massa. Consagrando a su partido, la libertad avanza como el ganador. Pese a que el bonaerense recibió las felicitaciones de políticos como Jair Bolsonaro, Donald Trump y hasta el mismísimo Elon Musk, hubo otras personalidades que no estuvieron tan contentos con la elección del peluca, entre las que se encuentra el presidente azteca Andrés Manuel López Obrador, quien señaló irónicamente que la nación austral se metió un autogol contra la controversial votación. Con todo respeto, fue un autogol y yo no estoy de acuerdo con los gobiernos de derecha. Pero la antipatía entre el izquierdista y el anarcocapitalista no es nueva. Desde que Javier se perfilaba como una opción seria para la presidencia, ya lanzaba a dardos peligrosos a Andrés Manuel, calificándolo de chairo y criticando sus políticas de empobrecimiento. Los sistemas de izquierda están basados en la envidia, en el sentimiento, en el trato desigual frente a la ley. Cuando el sudamericano arremetió contra el Papa Francisco, AMLO salió en defensa del sumo pontífice y aprovechó para de una vez juzgar con mano dura las ideas del libertario, asegurando que la derecha siempre resulta una apuesta peligrosa en América Latina. El Papa, sí, lo voy a decir de frente, es el representante del maligno en la tierra. El Papa impulsa el comunismo. Llega al extremo de lanzarse en contra del Papa Francisco. Del nivel intolerancia, falta de respeto de un personaje así. La derecha se recompone. Es curioso. Se recompone siempre porque es centrípeta. Pocas veces en su historia diplomática, México ha tenido confrontaciones con otras soberanías. Sin embargo, muchos aseguran que con el ascenso del derechista al poder, las relaciones entre los dos países podrían tornarse tensas, dado que cada uno representa y sostiene ideales totalmente opuestos. Mientras que para López Obrador, la presidencia del Estado es más necesaria para la inversión en infraestructura, educación, cultura y apoyos públicos. Las propuestas del peluca, Influidas por pensadores como Milton Friedman, sostienen que la reducción del aparato estatal y la promoción de la inversión privada son el camino para salir de la crisis y la hiperinflación que sufre desde hace años. Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad, afuera. Ministerio de Obras Públicas, afuera. Aunque te resista. Cabe recalcar que, según expertos, dichas propuestas tienen una curiosa semejanza con lo implementado por Carlos Salinas de Gortari, en el llamado periodo neoliberal, directamente ligado con el espectro político en el que se halla el recién electo. Están perdiendo la batalla cultural los zurdos de... Por primera vez se ven acorralados los zurdos de... Si bien la victoria de Milley se ha explicado como voto de castigo contra los excesos de los gobiernos de izquierda que han dejado en bancarrota las arcas del país, no todo es risa y diversión, puesto que el ahora presidente también ha manifestado posturas que preocupan a más de uno, como su intención de aliarse principalmente con Estados Unidos e Israel, o privatizar absolutamente todo, hasta el punto de legalizar la venta de partes del c***o y abrir así un mercado de la salud. Mis aliados son Estados Unidos e Israel. Voy a mudar la embajada desde Tel Aviv a Jerusalén. Solo que de esperar, ¿qué resultados da el primer gobierno libertario del mundo? Tal vez sea un gran avance o quizás el peor fracaso en la historia de Sudamérica. ¿Pero tú qué opinas? ¿Crees que Javier Milley es mejor político que AMLO? Cuéntanos en los comentarios. No olvides seguir el canal y activar... ...la campanita.